¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos, saludos, aquí andamos al pendiente, gracias por estar en este video, gracias por darle click al mismo y te enteres, te enteres de los partidos de la jornada número 8 de la Liga MX Femenil, como ya es una costumbre aquí en el canal, te doy la información, te doy los partidos, los horarios y las televisoras para que puedas seguir los mismos, entonces, vámonos con la información, te recuerdo que por favor te puedas suscribir a nuestro canal, que dejes tu like, que compartas nuestro contenido, porque esto nos ayuda bastante para poder seguir generando más videos de este tipo, entonces, no solo hablamos de la Liga MX Femenil, también hago la guía de jornada a jornada de la Premier, de la Liga MX Normal, de la Varonil, entonces, pues ahí para que te enteres de lo que estamos produciendo aquí en el canal, pero por lo pronto toca hablar de la Liga MX Femenil y la jornada número 8, que pues ya se nos está acercando y que prácticamente es la mitad del torneo, entonces, quédate hasta el final de este video, para que te enteres de los partidos y de cómo puedes ver a tus equipos favoritos, entonces, vámonos con la información que tenemos por acá, y vean, a ver, hay partidos pendientes todavía, partidos pendientes de la jornada número 2, partidos pendientes de la jornada número 2, que todavía pues no se han disputado por aquellos temas de la Summer Cup, entonces, vamos a empezar con el partido, el partido de la América contra el Juárez, que se va a jugar el jueves 29, jueves 29 de agosto, un día antes como tal de que inicie la jornada número 8, todavía hay un partido por ahí pendiente, y justamente te lo estoy dando a conocer, este partido es jueves 26 de agosto a las 6 pm y podrás seguirlo a través de la pantalla de VIX, a través de la pantalla de VIX, la app normal, la app normal únicamente con que la descargues, con que la tengas en un dispositivo, en tu teléfono, en tu tableta o en tu pantalla inteligente, podrás ver este partido, no tienes que contratar nada, no tienes que pagar absolutamente nada, es completamente gratis, ahí te lo dejo pendiente para que lo revises, ese partido te digo, se juega a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, venga, también ese mismo día jueves, pero a las 9, 9 de con 6 de la noche, 9 con 6 pm, se juega el partido entre Tigres y el equipo de Necaxa, el partido de las Amazonas contra Necaxa, jueves 29 de agosto, a las 9 con 6 pm, y ese partido lo podrás seguir a través de la pantalla de Fox Sports, les recuerdo que las Amazonas ya han adquirido, o Fox Sports mejor dicho, adquirió los derechos de transmisión de las Amazonas, por eso es que a través de la pantalla de Fox Sports, vas a poder ver los partidos únicamente a través de ahí, y también aquí en el canal, probablemente lo podamos narrar, lo podremos reaccionar, así que estate pendiente de la información, porque seguramente en ese partido vayamos en vivo aquí en el canal de Deportes en 30, ¿sale? esos son los partidos pendientes, para como tal ya entrar con la información, ¿no? de la jornada número 8, voy a bajar un poquito más mi cursor, para que lo podamos ver, y ahí ya aparece jornada número 8, jornada número 8, con los partidos, con los horarios, y con todo lo que tienes que saber, lo vamos a ir repasando poco a poquito, para que no tengas ningún tipo de problema, y bueno, vamos a iniciar la actividad justamente el viernes 30 de agosto, como te lo comentaba al inicio del video, cuando el equipo de Tijuana reciba a Santos Laguna, en punto de las 5.5 de la tarde, 5.5 pm, el viernes 30 de agosto, partido con el que se abre la jornada número 8 de la Liga MX Femenil, este partido lo podrás seguir a través del canal de Caliente TV, te recuerdo, te recuerdo, que los derechos de transmisión de Tijuana, de Querétaro, tanto varonil como femenil, los tiene esta nueva plataforma, este canal de YouTube de Caliente TV, entonces ahí puedes encontrar los partidos sin ningún tipo de problema, te voy a dejar incluso el link aquí abajo en la descripción, para que tengas mayor facilidad de encontrar el partido de las chuelas de Tijuana contra el Santos Laguna, ¿sale? Entonces ahí está la información, recuerda lo viernes 30 de agosto, 5 pm, 5 pm, a través del canal de Caliente TV en YouTube, venga, vámonos más hacia abajo, vámonos más hacia abajo, y no sé por qué, porque únicamente el partido de Tijuana se juega el viernes y de ahí hay actividad hasta el domingo, lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Y venga, a ver, el equipo de Puebla va a jugar contra el equipo de Atlético de San Luis el domingo 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, en el estadio Cuauhtémoc a las 12 del día, este partido de Puebla lo puedes seguir a través de la plataforma de Azteca Deportes en su canal de YouTube, en sus diferentes redes sociales, e incluso pues también en la página web, me parece también que Fox Sports va a transmitir este partido, entonces pues también por ahí lo puedes seguir, pero si no tienes Fox, no te preocupes porque también va a través de YouTube, partido que se juega a las 12 del día allá en la Angelópolis, en la ciudad de Puebla, ¿sale? También a la misma hora, 12 del día, domingo 1 de septiembre, tendremos al equipo de la América contra el equipo de Pumas, Pumas de la UNAM, este partido se va a jugar en el estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 12 del mediodía, y partido que podrá seguir a través de la pantalla de VIX, VIX gratis, te digo únicamente con que descargues la aplicación, con eso ya estás ganando y con eso ya te estás enterando y podrás ver el partido sin ningún tipo de problema, partido que pinta interesante, sobre todo por lo que viene haciendo Pumas y lo que viene haciendo el equipo americanista, que pues trae un buen ritmo de juego, ¿sale? A las 5 de la tarde, 5 de la tarde, también de ese mismo domingo 1 de septiembre, tendremos al equipo de Pachuca contra las Cañoneras, contra el Mazatlán Femenil, partido, este partido de Pachuca lo podrá seguir a través de la pantalla de Fox Sports, Fox 1 y Fox Training seguramente, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, sale el próximo domingo, para ser exactos dentro de una semana, venga, a las 5 de la tarde, no se te olvide, también el mismo domingo, pero a las 7 con 5 de la tarde, 7 con 5 de la noche, como le quieran llamar, el equipo de las Amazonas estará recibiendo a León, en punto de las 7 con 5 de la tarde, este partido lo podrá seguir a través de la pantalla de Fox Sports, así como lo escuchas Fox Sports, entonces ahí también, pues para tenerlo en cuenta, con esto cerramos la actividad del domingo, tenemos 1, 2, 3, 4, 4 partidos, 4 partidos, el domingo 1 de septiembre, y nos vamos un poquito más hacia abajo, porque tendremos la actividad del domingo 2 de septiembre, 2 de septiembre, cuando el equipo de Toluca reciba al equipo del Guadalajara, en punto de las 4.30 de la tarde, partido que podrá seguir a través de la pantalla de VIX, a través de la plataforma de VIX, te digo únicamente con que descartes la aplicación, con eso estás del otro lado, va completamente gratis, a través de VIX, 4.30 de la tarde, y también te voy dando este adelanto, bueno, pues ese partido lo estaremos reaccionando, lo estaremos viendo en vivo aquí en el canal, así que te invito a que te puedas sumar a la transmisión, al cotorreo, la reacción en vivo del partido, para que pues veas que onda conmigo, con lo que pasa, o que es lo que pasa con el equipo del Guadalajara Femenil, va, entonces, lo puedes ver a través de VIX, o lo puedes ver a través de este canal, a través del canal de Deportes en 30, por eso es importante, y te recuerdo, que te suscribas a nuestro canal, vale, igual el mismo lunes a las 5 pm, a las 5 pm tendremos a Querétaro contra Rayadas de Monterrey, partido que también va a través de el canal de YouTube de Caliente TV, así que pues ahí está Antigua, Cholos y Querétaro, tienen los derechos de transmisión, ya lo han venido trabajando así desde hace algunas semanas, algunos meses, entonces podrás ver a Gallos Blancos de Querétaro Femenil, contra Rayadas a través del canal de YouTube, de Caliente TV, en punto de las 5 de la tarde, sale, más tarde, más tarde a las 7 de la noche, tendremos al equipo de Atlas, contra Bravas de Juárez Femenil, partido que podrá seguir únicamente, y eso es un poco extraño, pero únicamente a través de la página, o el perfil de Facebook, del equipo de Atlas Femenil, sale únicamente a través de Facebook, ellos no tienen televisora, ellos no tienen alguien que los transmita, pero justamente hacen la cobertura, por sus propios medios, y por su propia página de Facebook, entonces ahí búscale la página de Facebook de Atlas, y por ahí podrá seguir los partidos, sin ningún tipo de bronca, y ya para cerrar la jornada, ya para cerrar la jornada, tendremos a Cruz Azul, contra Necaxa, el martes, martes 3 de septiembre, se extiende la jornada número 8, hasta el martes 3 de septiembre, con este partido, y será a las 3.45 de la tarde, partido que podrá seguir, a través de la pantalla de VIX, sale, igual, tanto América, Toluca, Cruz Azul, Pumas, Arrayadas, ¿no? Todos esos equipos van a través de VIX, VIX gratis, así que no tienes que buscarle más, cuando son locales, van a través de VIX, entonces ahí para que lo guardes, como referencia, incluso también te podría hasta poner un link, para que encuentres ese partido, pero te digo, búscalo así en internet, lo puedes buscar desde una computadora, desde tu teléfono, no puedes descargar la aplicación, y con eso es más que suficiente, ¿sale? Y así, bueno, pues estamos cerrando la jornada, número 8, número 8, aquí aparecen algunos otros partidos, que están pendientes, pero eso lo vamos a platicar, o bueno, no, ¿qué les parece si incluimos el partido de Mazatlán, contra el equipo de las Amazonas, que se juega, el 4, el 4 de septiembre, el miércoles 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre, pues ya que andamos por acá, ¿no? para iniciar la jornada, número 9, ya como tal, la próxima semana, entonces, este partido también lo podrá seguir, a través de la pantalla, de Azteca Deportes Network, a través de la página de internet, de Azteca, o incluso también, en su canal de YouTube, si es el caso, si es que así lo deciden, entonces, pues ahí está, la información, muchachos, ahí está la información, así cerramos, esta jornada, y así también cerramos, este video, recuerda, que le puedes dejar, le puedes adelantar, le puedes atrasar, le puedes regresar, le puedes hacer lo que tú quieras, le puedes tomar captura de pantalla, a los partidos que más te interesen, ahí te lo estoy dejando en la pantalla, en todo momento, te lo estoy proyectando, para que no tengas ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente, y te quede clara, la información, de cualquier manera, si tienes alguna duda, déjamela, en la cajita, de los comentarios, y con gusto, te estaré contestando, te estaré resolviendo, tus dudas y preguntas, así que, pues gracias por haber visto, este video muchachos, soy Alex Mexicano, somos Deportes en 30, recuerda suscribirte, a nuestro canal, deja tu like, comenta y comparte, nuestro contenido, para poder seguir, generando más, de este tipo, llegar más lejos, y obviamente, seguir creciendo, como comunidad, de deportes en 30, nos vemos en la próxima muchachos, soy Alex Mexicano, que la pasen bien, un abrazo, y saludo para todos, bye bye, vámonos.